¿Qué tal queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-1. En esta sesión número 12, los temas que vamos a abordar son precisamente la generalización de lo que ya hemos visto semanas atrás, cuando trabajamos con la ecuación cuadrática y la ecuación cúbica. Bueno, pues ahora llegó el momento de trabajar con una ecuación de grado 4, de grado 5 o de un grado superior a los que acabo de mencionar. Vale decir, estamos en condiciones el día de hoy de poder resolver una ecuación de grado 5, de grado 6 o de un grado superior, pero también vamos a aprovechar esta sesión de aprendizaje para poder ver cómo se trabajan las ecuaciones, por ejemplo, con radicales y las ecuaciones con valor absoluto. Es decir, con lo que hagamos el día de hoy, ya prácticamente tenemos toda la teoría para poder desarrollar ecuaciones de cualquier tipo. Muy bien, entonces, en esta sesión número 12, vamos a trabajar las ecuaciones de grado superior. Y una ecuación de grado superior es una ecuación de este tipo, por ejemplo, ¿no? A sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más puntos suspensivos, a sub 1, x, más a sub 0, igual a 0. A esta ecuación le voy a llamar la ecuación asterisco. Esa ecuación es una ecuación de grado superior. En este caso, de manera particular, es una ecuación de grado n, ¿no? Donde a sub 0, a sub 1, hasta a sub n son los llamados coeficientes de la ecuación. Bueno, si esa ecuación es de grado n, entonces admite n soluciones. Y para tal efecto, voy a considerar que sean x1, x2, x3, hasta x sub n las soluciones de esa ecuación. ¿Qué es lo que dice la ecuación de Carrano? ¿No? Teorema realmente es, ¿eh? Es que existe una relación entre las raíces y los coeficientes. Veamos acá. Teorema de Carrano. Veamos, ¿eh? Por ejemplo, la suma de las soluciones. ¿A qué cosa es igual? Punto número 1. x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más puntos subversivos hasta x sub n. Esto va a ser igual a menos el segundo coeficiente, que sería a sub n menos 1, entre el primero. Dos. La suma de los productos tomados 2 a 2. Quiere decir, primera solución con segunda. Primera solución con tercera. Primera con cuarta. Y así, la suma de los productos binarios. Va a llegar un momento en que agrupe la penúltima solución con la última solución. Esto va a ser igual al cociente entre el tercer coeficiente, a sub n menos 2, entre el primero. Tres, una tercera relación es ahora la suma de los productos, pero tomados 3 a 3. Esto quiere decir, primera multiplicada con segunda, multiplicada con tercera. Más. Primera, segunda y cuarta. Primera, segunda y quinta. Y así, sucesivamente, voy agrupando de 3 en 3 hasta llegar a las tres últimas, que podrían ser, en este caso, x n menos 2, x n menos 1, x sub n. Esto va a ser igual, menos el cociente entre el siguiente coeficiente, que no está ahí, pero se sobreentiende que en este caso es a sub n menos 3, entre a sub n. Y así, Cardano se tomó la molestia precisamente de demostrar que en efecto hay una relación entre los coeficientes de esa ecuación y sus soluciones. Vamos a llegar precisamente a agrupar de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, al final agrupo de n en n. En este caso, como hay n soluciones, un solo bloque, que sería, en buena cuenta, el producto de las soluciones. x1 por x2 por x3 por x sub n. Esto va a ser igual a menos 1 elevado a la n, donde n es el orden o el grado de la ecuación, multiplicado por el cociente, que en este caso va, el término independiente entre el coeficiente principal. Esa es precisamente la relación que encontró Cardano, y que nos va a permitir, en cierta medida, resolver las ecuaciones de grado superior. No olvidar que el día de hoy, ya nosotros deberíamos estar preparados para poder resolver las ecuaciones de cualquier grado. Ahora, ya no de grado 2 ni grado 3, como lo que nosotros habíamos visto en sesiones anteriores, sino ahora de grado 4, de grado 5. Dentro de las ecuaciones de grado superior, ahí hay dos tipos de ecuaciones, que por la forma que tienen, merecen un estudio aparte. Nos estamos refiriendo, todo esto dentro de lo que es las ecuaciones de grado superior, ¿eh? Hacemos referencia a las ecuaciones bicuadráticas, o bicuadradas también se le llama, ¿eh? O bicuadráticas. Bueno, veamos qué forma tiene una ecuación bicuadrática. Por acá lo vamos a ver en su forma general. Toda ecuación bicuadrada siempre debe tener esta forma. Ax a la cuarta más bx al cuadrado más c igual a cero. Es una ecuación bicuadrada, ¿no? ¿Qué de particular observamos en esta ecuación? Bueno, nos damos cuenta que los términos de grados impares no aparecen. Por ejemplo, el grado 3 y el grado 1. Esos no están apareciendo. Entonces, ahí tenemos una particularidad o una peculiaridad de las ecuaciones bicuadradas. Pero, además, de eso tienen precisamente que, mediante un cambio de variable, yo las ecuaciones bicuadradas, tú las puedes ver como una ecuación de segundo grado. Por ejemplo, si x al cuadrado le llama su i, entonces ahí tendrías a i al cuadrado más bi más c igual a cero. Es una ecuación de segundo grado. En resumen, toda ecuación bicuadrada la puedo resolver como si fuera una ecuación cuadrática. O una ecuación de segundo grado. Simplemente basta realizar un cambio de variable. Muy bien. Pero, algo más. Las ecuaciones bicuadráticas o bicuadradas se caracterizan porque, en principio, el grado 4 y, por lo tanto, tendrá cuatro soluciones. Pero las soluciones son de esta forma. Ahora, ojo, las soluciones de, vamos a llamarle esto ecuación asterisco, ¿eh? Son de la forma. Bueno, por acá vamos a ver cómo serían. Menos alfa, alfa, beta y menos beta. Ahí viene algo muy particular también, ¿eh? Las ecuaciones bicuadradas son de grado 4 y, por lo tanto, tendrán cuatro soluciones. Que, por cierto, vienen así. Alfa y menos alfa. Beta y menos beta. Entonces, si 2 es solución de una ecuación bicuadrada, menos 2 también tiene que serlo. Si menos 5 es solución de la ecuación bicuadrática, también tendrá que ser 5, ¿no? Eso se desprende. Pero, además, se cumple lo siguiente. Además. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Esto ocurre solo en una ecuación bicuadrada. Se cumple, por ejemplo, que tomo dos soluciones distintas. No una con la opuesta. Dos soluciones distintas. Y le digo al cuadrado. Puede ser alfa y beta, por ejemplo, ¿no? Por un tema de comodidad. Alfa cuadrado. Más beta cuadrado. Este es igual a menos el segundo coeficiente entre el primero. Y el producto de todas las soluciones. Bueno, en este caso, el menos por menos. No te saca menos por menos. Te hace más. Y nos quedaría, entonces, alfa cuadrado. Por beta cuadrado. Esto va a ser igual al cociente entre C sobre A. Bueno, esta relación hay que tomar en cuenta porque nos puede, precisamente, ayudar cuando tengamos frente a nosotros una ecuación bicuadrada. Algo similar con lo que pasaba con la ecuación del segundo grado, ¿no? En el segundo grado dice la suma de soluciones. Pero en este caso es suma de soluciones distintas elevadas al cuadrado. Muy bien. Les había comentado que dentro de ese bloque de las ecuaciones de grado superior hay dos. Que por la forma que tienen, por la naturaleza con la que aparecen, merecen un estudio aparte. Ahora, ya hemos visto una de ellas, es la ecuación bicuadrada. La O, el otro tipo de ecuación, es las ecuaciones binómicas. Ecuaciones binómicas. Nuevamente, veamos cuál es la forma general que tiene una ecuación binómica. Tiene esta forma, ¿eh? A, X a la N más B igual a 0. Precisamente toma ese nombre de binómica porque viene de binomio, ¿no? Y binomio significa dos términos, ya está. O sea, puede ser, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de ecuaciones binómicas. X a la sexta menos 1 igual a 0. Ahí está. Es una ecuación de grado superior. ¿Por qué? Porque es de grado 6. Y es binómica porque tiene la forma que está dada ahí. Ahora, para resolver las ecuaciones binómicas, sí, pues, hay que apoyarnos de todo lo que hemos venido trabajando semanas anteriores. Por ejemplo, un proceso que nos podría ayudar para efecto de encontrar las soluciones de estas ecuaciones binómicas sería la factorización, ¿no? Factorizo, pero de repente también hago uso de los productos notables. Son temas que han sido estudiados. En resumen, podemos decir que para resolver ecuaciones binómicas hay que trabajar, pues, precisamente con temas que ya han sido estudiados. Aquí en la parte práctica seguramente vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a tener que factorizar. Recuerden que cuando hemos visto factorización hemos visto diferentes métodos para poder factorizar la expresión. Pasando por divisores binómicos o Ruffini, método factor común, el aspa simple, el aspa doble. Ese proceso ya en la práctica lo vamos a obviar porque entiende que el estudiante ya lo entendió, entonces ya es capaz de poderlo trabajar en casa. Entonces, en lo sucesivo, ya en el mismo desarrollo de los problemas, cuando yo digo voy a factorizar, simplemente voy a hacer referencia al método que estoy utilizando, más no ya voy a desdoblar o voy a hacer algunas operaciones o cálculos, ¿no? Para efecto de, de alguna manera, ahorrar tiempo y espacio. Otro ejemplo de una ecuación binómica es x a la cuarta, por ejemplo, x a la quinta, menos 7, por ejemplo, igual a 0. Son ecuaciones binómicas, tienen dos términos, ¿no? Tienen la, tienen la forma, precisamente, de esta expresión general. Luego vamos a ver también las, las ecuaciones, cómo se lo hacen con radicales, ¿no? Las ecuaciones con valor absoluto, pero eso lo vamos a explicar fundamentalmente en el mismo desarrollo de los ejercicios porque ahí, básicamente, el tema es práctico. Quiero que tú observes cómo se va a trabajar o cómo vamos a resolver una ecuación con radicales, que es ahí donde el problema. El mayor problema que se suele presentar es cuando el radical es de índice par, así que hay que tener cuidado. Cuando es impar, no, si tienes una raíz cúbica, lo elevamos al cubo y se apagó, desaparece, ¿no? Entonces, pero cuando es una raíz de índice par, llámese raíz cuadrada, raíz de índice 4, raíz de índice 6, ahí hay que tener cuidado porque esa ecuación, para que esté bien definida dentro de los reales, tiene que tener ciertas condiciones, tiene que estar sujeta a ciertas restricciones. Bien, entonces, ya con eso, ponemos punto final al resumen teórico y vamos, entonces, a los problemitas. Ahora bien, con ese resumen teórico que hemos dado, pasemos, precisamente, a desarrollar los ejercicios que se están propuestos. Muy bien, dice el problema número 1, a, b y c son soluciones de esta ecuación. Bueno, es una ecuación de grado 3 y me dan esta excepción f, a y e, f más 5. Bueno, primero, vamos por pasos, ¿eh? Entonces, puedo decir, como a, b y c son soluciones por cardano. Entonces, puedo decir acá, como a, b y c son soluciones de esta ecuación que está dada acá, x al cubo, voy a completar acá, es necesario, más 0x al cuadrado, perdón, menos 3x, más 1 igual a 0. Entonces, entonces, por cardano, ¿eh?, va a cumplirse lo siguiente. Primero, la suma de soluciones, 1.1, la suma de soluciones va a ser igual a 0, menos el segundo coeficiente, que es 0, entre el primero, me queda 0. 1.2, el producto de soluciones, en este caso sería a por b por c, es igual a menos el último coeficiente entre el primero. Bueno, te quedaría que a, b, c es menos 1. Eso que acabo de escribir es gracias a cardano. 2, como segundo paso. Además, lo que ocurre con a, acá solamente voy a hacer con a, pero el proceso se repite para b y c, en mérito a que son soluciones de la ecuación. Bueno, si son soluciones, ¿qué significa? Que satisface la ecuación. Cumple, verifica la ecuación. Entonces, como a es solución de la ecuación, cumple lo siguiente, que a cubo menos 3a más 1 es igual a 0. Esto significaría que, bueno, lo puedo desdoblar acá, y me quedaría que a cubo menos 2a menos a más 1 es igual a 0. Es decir, y acá arreglando un poco, de los dos primeros términos factorizo a, te quedaría a que multiplica a a cuadrado menos 2. Esto va a ser igual a a menos 1, ¿no? A menos 1. Pensando en lo que yo quiero por acá, me quedaría lo siguiente. Acá me queda 1 menos a sobre a cuadrado menos 2. Ya, este a cuadrado menos 2 lo bajo a dividir y factorizo el signo. Me quedaría entonces lo siguiente, que 1 menos a sobre a cuadrado menos 2 es igual a menos a. Nótese, este paréntesis bajó a dividir y factorizo el signo y lo pasé al otro miembro de la igualdad. Entonces, ojo, nos damos cuenta que estas expresiones que aparecen acá como fracciones, 1 menos a sobre a cuadrado menos 2 va a ser igual a menos a. 1 menos b sobre b cuadrado menos 2 se da igual a menos b. Y 1 menos c sobre c cuadrado menos 2 será menos c. Como repito, ya no voy a reiterar lo que pasa con b y c porque es básicamente lo mismo que he hecho con a. Partiendo de la premisa que a, b y c son soluciones. Entonces, basta. Basta con solo considerar qué es lo que pasa con a para hacer una réplica para b y c porque son soluciones. Entonces, veamos acá. Como paso número 3. La expresión f. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, esto nos va a quedar menos a menos b al cubo más menos b menos c al cubo más menos c más, más, en este caso menos a cubo, ¿no? Menos a cubo. Bueno, agrupando un poco, nos quedaría acá lo siguiente, de menos a, menos b, menos c. Puedo factorizar el signo y te queda decir a más b más c. Y luego, menos, factorizo el signo y acá me quedaría a cubo más b cubo más c cubo. Ya está. Entonces, a más b más c, ¿cuánto vale? Cero. Y como a más b más c, sabemos que, voy a poner acá, esta es una identidad, ¿no? Bueno, sabemos que a más b más c es igual a cero. Entonces, a cubo más b cubo más c cubo es igual a tres veces a, b, c. Entonces, reemplazo por acá. Volvamos a lo nuestro. Esto va a ser igual a menos a más b más c, ¿cuánto vale? De 1.1, cero, menos a cubo más b cubo más c cubo, según esta identidad condicional es tres veces a, b, c. Tres veces a, b, c. Pero a, b, c, ¿cuánto vale? Menos uno. Finalmente, ¿qué me quedaría? Esto no cuenta, acá te queda tres. F es igual a tres. Pero, ¿qué te piden? F más cinco. Concluimos, entonces, que... F más cinco resulta ser igual a ocho. Ya tienes resuelto el problema número uno. ¿No? Muy bien. Pasemos al problema número dos. Acá tenemos el problema número dos. Me dice, hay una ecuación de menor grado posible, cuyas soluciones son cada una de las soluciones de esta ecuación. Lo que aparece acá, lo que tenemos frente a nosotros, es una ecuación con valor absoluto. Y ahí hay que trabajar con propiedades, que en su momento le hemos dado. Por ejemplo, la propiedad que vamos a utilizar acá va a ser la siguiente. ¿Cómo resuelves esto? Que la barra de A es igual a la barra de B. Esto se resuelve de la siguiente manera, diciendo que A es igual a B o A es igual a menos B. Eso es lo que va a servirnos, precisamente, como eje fundamental para poder resolver la ecuación que se nos plantea por acá. No hay que perder de vista que es una ecuación con valor absoluto. Entonces, gracias a la propiedad que acabo de recordarles, esto nos va a quedar así. Bueno, nos quedaría la barra de X menos 3, menos 4, es igual a 4 menos la barra de X, o la barra de X menos 3, o de X sobre 3, perdón, menos 4, es igual a lo opuesto. ¿Cuál es el opuesto? La barra de X menos 4. Ya está. Lo que estoy haciendo ahí es trabajar con esta propiedad que hemos dado arriba, que está con la nube verde ahí. Lo cierto es que acá trabajando, bueno, paso los valores de X a un lado, ¿no es cierto?, y los números a otro lado, nos queda lo siguiente. Acá, por ejemplo, nos quedaría que 4 veces la barra de X va a ser igual a 24. Repito la idea. Todos los valores absolutos hay que pasarlos al primer miembro de igualdad. Y los números los pasamos al segundo miembro de igualdad y tratamos de despejar acá, ¿no? Lo mismo por acá en la siguiente ecuación. Las barras de X a un solo lado, los números a otro lado. Nótese que acá este menos 4, cuando pasa para acá, pasa con signo cambiado y se va a hacer 0. Entonces acá nos está quedando simplemente esta ecuación bastante corta. X igual a 0. Nuevamente acá tenemos que esta ecuación que está por acá, trae como consecuencia que yo diga que la barra de X es igual a 6, porque el 4 baja dividir 24 entre 4 es 6. Y esto lo resuelve fácilmente, ¿no? Entonces, el conjunto solución de esa ecuación va a ser la siguiente. De esta ecuación van a salir 2, porque llegamos a esto, ¿eh? Entonces ahí te queda menos 6 y 6. Y el 0 que sale de esta otra ecuación, ¿no? También es propiedad. Recuerda la propiedad que dice lo siguiente. Que si yo tengo la barra de X igual a 0, esto sí y solo sí, X es igual a 0. Es decir, el único valor que satisface esa ecuación, que está planteada ahí, es 0. Ya tenemos las tres soluciones. Llámale paso 1 a esto, ¿eh? El paso 1 es precisamente para resolver esa ecuación. El paso 2, vamos a ver, ¿qué es lo que piden? Dice, hay una ecuación de menor grado posible, cuyas soluciones son cada una de las soluciones. Entonces, tenemos que formar la ecuación cuyas soluciones sean precisamente menos 6, 0 y 6. Bueno, entonces la ecuación será, formamos la ecuación. Si menos 6 es solución, entonces el factor será, pues, X más 6. Si 0 es solución, el factor será, pues, X menos 0. Y si 6 es solución, el factor sería, X menos 6, igual a 0. Bueno, haciendo operaciones por acá, porque así no te aparece como respuesta, acá tomas el primero con el tercer factor, te queda una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 36, y a eso lo multiplicas por X, que es el segundo factor. Te quedaría, entonces, X al cubo, menos 36X. Basta, repito, multiplico el primero con el tercero, te queda X cuadrado menos 36, y a eso lo multiplico por X. Pero, aparentemente, así tampoco hay respuesta. Será cuestión de arreglarla, quizás. Veamos. Esta ecuación yo la puedo escribir de la siguiente manera, ¿eh? Basta que lo divida entre 4, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa si divido entre 4? Me quedaría, entonces, que la ecuación resultante va a quedar de la siguiente forma. X al cubo, sobre 4, menos 36, entre 4 sería 9X, y este es igual a 0. Esa es la ecuación que me piden, ¿no? La ecuación de menor grado, en este caso, cuyas soluciones son cada una de las soluciones de la ecuación que está dada anteriormente. Acá no hay mucho realmente por desarrollar. Desarrollar, básicamente, había que resolver esa ecuación que nos dan ahí, que es una ecuación con valor absoluto. Pero, como les decía hace instantes, las ecuaciones con valor absoluto se suelen resolver haciendo uso de propiedades. Y en este caso, la propiedad que hemos utilizado es lo que aparece por acá, con una nube verde. Entonces, esa propiedad ha sido aplicada con el ánimo de encontrar las soluciones de esa ecuación. Pasemos al problema número 3. Nos dice que menos raíz de 3 y 2i son soluciones de esta ecuación, que es una ecuación de grado 5. No te olvides que estamos, digamos, en la semana de trabajar ecuaciones de grado superior, en este caso es de grado 5. m y n son racionales. Bueno, eso me está garantizando que todos los coeficientes, digamos, son racionales. Porque uno que no se escribe es racional, m te dicen que es racional. Acá, cuando operas números racionales, es indudable que vas a obtener otro número racional. Menos 6 lo puedes escribir como fracción, por lo tanto, es un número racional. Es decir, todos los coeficientes son racionales. Y ahí viene precisamente el teorema, el teorema de la paridad. Ahora, dice que si los coeficientes son racionales y admite una raíz irracional, como en este caso menos raíz de 3, bueno, en este caso ya lo que estamos hablando de ecuaciones son soluciones, tiene una solución que es irracional, entonces su conjugado también tiene que ser solución. Es decir, ya no solo podríamos decir que menos raíz de 3 es solución, sino que también raíz de 3 es solución. Ahora, si son racionales, indudablemente son reales, ¿no? Porque los racionales están dentro de los reales. Es decir, 72 es un número entero, es un número racional y también es un número real, ¿no? Ahora, ¿qué es el teorema de la paridad? Si yo tengo una ecuación con coeficientes reales y admite una raíz compleja o imaginaria, como quiera llamarle, entonces el teorema garantiza que el conjugado también tiene que ser solución. Por lo tanto, ya no solo tendríamos dos soluciones, que es lo que me da el problema ahí, sino, como tú manejas la teoría, puedes aprender que ya tendrías cuatro soluciones, ¿no? Que son menos raíz de 3, que te le dan como dato, su conjugado que es raíz de 3, 2i que es dato y menos 2i que también tú lo has obtenido como consecuencia de que manejas muy bien la teoría. Bueno, pero el problema es que la ecuación es de grado 5, y al ser de grado 5, entonces cualquier estudiante sabe precisamente que debe tener 5 soluciones. ¿Dónde está la otra solución que me está faltando? Bueno, no lo sabemos realmente, eso habrá que descubrirlo. Y lo vamos a trabajar precisamente trabajando con el teorema de Cardano. Para tal respecto, digo lo siguiente, ¿eh? Habiendo hecho ese comentario previo, digo acá, 1, bueno, x1 es menos raíz de 3, x2 es raíz de 3, ojo, x3 es 2i, x4 es menos 2i, y de x5 si no sabemos nada. Vamos a poner un signo de interrogación ahí. Lo que sí queda claro, que ya sabemos que son 5 soluciones. ¿Por qué? Porque estamos frente a una ecuación de grado 5, pues, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, el menos raíz de 3 es dato. ¿Por qué el raíz de 3 es solución? Precisamente por lo que hemos comentado, ¿no? El teorema de la paridad, lo mismo, si 2i es solución, menos 2i también tiene que ser. Bueno, eso es como consecuencia del teorema de la paridad. Ahora bien, tenemos acá, por Cardano, por Cardano, el producto de las soluciones. Vamos a ver, x1 por x2 por x3 por x4 por x5. Va a ser igual a, según lo que dice Cardano en la teoría, habíamos visto que esto es menos 1 elevado al grado de la ecuación, que en este caso es 5, multiplicado por el término independiente sobre el coeficiente principal, pero en este caso es 1 que ya no lo escribo. ¿No es cierto? Eso es lo que es la teoría. Habida cuenta que tienes x1, x2, x3 y x4, hay que reemplazarlo. Por suerte, por ejemplo, acá me queda, cuando multiplico x1 por x2, te quedaría menos 3. Cuando multiplicas x2, perdón, x3 por x4, te quedaría menos 4i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? i al cuadrado es menos 1. Entonces nos quedaría acá lo siguiente. Menos 12. Es acá, ya haciendo operaciones, reemplazando los valores de x1, x2, x3 y x4. Repito, nos quedaría acá, menos por 1 da más, pero i al cuadrado es menos 1, te quedaría menos 12. Menos 12 por x5, porque recuerda que x5 no lo tienes, lo he puesto ahí con un signo de interrupción, y por acá, menos 1 elevado a una potencia impar, es menos 1, te quedaría menos 72. Resolviendo esta ecuación, que es bastante sencilla, llegamos a que la quinta solución es, en este caso, 6. 6 por 2, 12, va 1, sí, está bien. La quinta solución, de la cual no sabíamos hasta ahora, es 6. Ahora bien, ya tenemos las 5 soluciones. Ya tenemos las 5 soluciones de esa ecuación. Ya, entonces decimos acá lo siguiente. ¿Qué más podemos decir? La ecuación será, de la siguiente manera, haciendo un proceso similar al problema anterior. La ecuación será, voy a formar la ecuación, tomando en cuenta que tengo las soluciones. Por ejemplo, menos raíz de 3 es solución, entonces el factor cómo sería, x más raíz de 3. Si raíz de 3 es solución, el factor cómo es, x menos raíz de 3. Lo mismo por acá, si 2y es solución, sería x menos 2y, multiplicado por x menos menos 2y, y finalmente te quería x menos 6, porque la última solución es 6. ¿No? Esto tiene que ser igual a cuánto? Lo igualamos acá. Haciendo operaciones, ojo, acá voy a obviar las operaciones, porque sería acá, el primero con el segundo, te va a quedar una diferencia de cuadrados, el tercero con el cuarto, también te queda una diferencia de cuadrados, y habría que multiplicar. Lo cierto es que acá me va a quedar algo así, desarrollando. Acá voy a obviar las operaciones, porque es un tema que considero irrelevante, dado que multiplicas, por ejemplo, una vez más el primero por el segundo, te queda una diferencia de cuadrados, que en buena cuenta te quería x cuadrado menos 3. Así. Multiplicas el tercero con el cuarto, ah, diferencia de cuadrados, sería x cuadrado menos 2y al cuadrado, ahí está, 2y al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, desarrollando este producto, que tranquilamente lo puedes verificar en tu casa, sería x a la quinta, menos 6x a la cuarta, más x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 12x, más 72 igual a 0. Esa es la ecuación que hemos obtenido, como resultado de hacer las operaciones por ahí, ¿no? Ahora bien, eso habrá que igualarlo por acá, de aquí se desprendemos, por ejemplo, que m, que es el coeficiente del término de grado 4, es menos 6. Ya, luego, entonces acá, podemos desprender que m es igual a menos 6. ¿Qué más tenemos acá? Que n más 8, es igual a 12. Por lo tanto, desprendemos que, n más 8 es igual a 12, esto implica que n es igual a 4. Ya. Estos valores me sirven. Vamos a subrayarlos acá. m vale menos 6, y n vale 4. ¿Por qué digo que m sirven? Porque, observa la pregunta, dice, indique el coeficiente del término lineal de la ecuación mónica, de menor grado posible, cuyas soluciones son m, n y n medios. Entonces, hallemos la ecuación. Hallemos la ecuación. Con soluciones, lo que se pide acá. Dice, m, pero ¿cuánto vale m? Ya voy colocando, este es menos 6. n, ¿cuánto vale n? 4. Y n medios, 4 es de 2, 2. Estamos interesados, en hallar, la ecuación, cuyas soluciones están dadas acá. Una vez más, si menos 6 es solución, la, el factor es, x más 6. Si 4 es solución, el factor será, x menos 4. Y por último, x menos 2. Ahí, tenemos entonces la ecuación, que es la de menor grado, y que tiene como soluciones, a estos valores. Menos 6, 4 y 2. Bueno, habrá que resolver eso, ¿no? Porque acá te piden, indique el coeficiente del término lineal. Entonces, hay que multiplicar acá, pues, y desarrollar. Al hacer eso, nos quedaría lo siguiente. Desarrollando esta ecuación, nos quedaría, x al cubo, ojo, menos, 28x, no hay término de segundo grado, ya ustedes los corroboran ahí, cuando hacen sus cuentas, más 48, igual a 0. ¿Esto cómo sale? Bueno, multiplica el primero con el segundo factor, a ese resultado, lo multiplicas con el tercer factor. Bueno, son operaciones que considero yo, no tienen mayor relevancia. Lo cierto es que hemos llegado a la ecuación, pedida, pero de esa ecuación pedida, ¿qué me piden? Observa, el coeficiente del término lineal, acá está, voy a subrayar el término lineal, o término de primer grado, es este de acá. ¿Cuál es su coeficiente? Menos 28, ¿no? La respuesta, en este caso, la encontramos en la alternativa A. Este es el coeficiente del término lineal, o también llamado término de primer grado. Entonces, acá, para poder resolver este problema, hemos tenido que echar mano, precisamente, al teorema de Cardano, que nos facilitó, precisamente, encontrar la raíz, o la solución, perdón, que nos faltaba. Pasemos al problema número 4. Dice, Juan es dueño de un lubricentro de automóviles, y para atender a sus clientes, tuvo que ir a la empresa, todo para autos, y hacer un pedido de X cuadrado de galones de aceite, al precio de X cuadrado de soles, por cada galón. Y 4X filtro de aire, al precio de 3X soles cada uno. El monto a pagar por todo, fue de 1.900 soles, pero por ser un asiduo comprador de dicha empresa, le hicieron un descuento de 172 soles. Pregunta, ¿cuántos productos compró en total? Bueno, entonces tendría que ver cuánto, a cuánto asciende la compra, ¿no? Tomando en cuenta que, ha pedido X cuadrado galones de aceite, y cada galón cuesta X cuadrado de soles, entonces quiero saber cuánto es el gasto de aceite. Paso número 1. ¿Cuánto es el gasto de aceite? Multiplicamos, ¿no? ¿Cuántos galones pidió? X cuadrado. ¿Cuánto cuesta cada galón? X cuadrado de soles. Entonces multiplico acá, me quedaría entonces, X al cuadrado, que es la cantidad de galones, por lo que cuesta cada galón, y nos va a quedar X a la cuarta, soles. Eso está en soles, ¿eh? 1.2. También hizo un pedido de filtro de aire, gastó en filtros. Eso se entiende que es de aire. ¿Cuántos pidió? Dice que 4X filtros. ¿Y cuánto cuesta cada filtro? 3X. Entonces multiplicamos acá, la cantidad de filtros que ha pedido, por lo que cuesta cada filtro. Esto me queda 4 por 3, 12X al cuadrado. El monto a pagar por todo fue de 1.900, pero por ser un asilo comprador, de dicha empresa le hicieron un descuento de 172. O sea, no pagó 1.900, va a pagar 1.900 menos 172, que es el descuento que se le ha hecho. Entonces, vamos a ver 2. Lo que él va a pagar como consecuencia de haber comprado aceite y filtro va a ser, bueno, X a la cuarta más 12X al cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser igual a 1.900 menos 172. Eso es lo que realmente pagó por el gasto generado tanto en la compra de aceite como en filtro de aire. Así que resolvemos esto. Acá me quedaría, por ejemplo, X a la cuarta más 12X al cuadrado haciendo la diferencia y pasándolo al primer miembro de igualdad que era menos 1.728 igual a 1.900 menos 172. Eso lo pasamos al primer miembro de igualdad. Ahora, acá nos encontramos frente a una ecuación que nosotros le hemos estudiado precisamente en la parte teórica. Es una ecuación por la forma que tiene una llamada bicuadrada o bicuadrática, ¿no? Dado que no tiene o no aparece en los términos de orden impar. No aparece el término de grado 3, no aparece el término lineal. Bueno, hemos dicho y hemos hecho la recomendación que las ecuaciones bicuadradas se pueden resolver como si fueran unas ecuaciones cuadráticas. Entonces, en este caso me podría ayudar pues un aspa simple. Factorizando por un método ya conocido sería x cuadrado menos 36 por x al cuadrado más 48 igual a 0, ¿no? Ya también hemos comentado en la teoría que el tema de factorización ya lo vamos a desestimar porque es un tema ya estudiado. Además, el método del aspa es un método bastante conocido que lo trabajas en este curso y probablemente en otros cursos más. Entonces, para que el producto sea 0, uno de ellos tiene que ser 0. Definitivamente el segundo factor no puede ser 0. Es más, nunca será 0 porque el x al cuadrado es positivo. Esto es diferente de 0. Eso está obligando a que el primer factor sea 0. Necesariamente, ¿por qué? Para que el producto de los factores sea 0, uno de ellos tiene que ser 0. Entonces, acá me quedaría que x al cuadrado tiene que ser igual a 36. Por lo tanto, x es igual a más menos 6, ¿no? Más menos 6. Pero, dado, dada la naturaleza del problema, x no podría ser menos 6. ¿Por qué? Porque si tú me dices que x vale 6, estarías aceptando que ha comprado menos 24 filtros de aire. Y eso, bueno, no tiene ningún sentido, Sería algo totalmente absurdo pensar que ha comprado una cantidad negativa de filtros. Entonces, por eso es que solo estoy considerando el valor de 6. Vamos a subrayar esto porque lo voy a necesitar. Miren la pregunta que se formula. Dice, ¿cuántos productos compró en total? Bueno, veamos acá. 3, 3.1, número de galones de aceite. ¿Cuántos compró? Dice, ¿no? Hacer un pedido de x al cuadrado, o sea, 36 galones. Como x vale 6, 36. Luego, 3.2, número de filtros de aire. ¿Cuántos compró? También ahí lo dice, 4x, 4x, 4 por 6, 24. En total, ¿cuántos artículos compró? Entre galones de aceite y filtros de aire, 36 más 24, sería 60. Esa es la respuesta, entonces, al problema número 4. Total, ¿cuántos productos compró en total? 60 productos. Repito, entre galones de aceite y filtros de aire. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Entonces, en este problema nos encontramos con una ecuación bicuadrada, que como ya les había comentado en la parte teórica, eso tranquilamente se puede resolver o se puede tratar como si fuera una ecuación de segundo grado. Pasemos al problema 5, ¿eh? Al resolver esta ecuación, determina el cuadrado de la solución disminuido en 1. Bueno, esta es una ecuación con radicales, ¿eh? Con radicales. Y para poder analizar esto, hay que primero ver qué tipo de radical está frente a nosotros. Y acá logramos ver que es un radical de índice par. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Para empezar, una primera restricción es que la expresión que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero para que esté definida dentro real. En este caso, no me preocupo porque son valores absolutos y todo valor absoluto siempre es positivo. Entonces, no hay problema. Entonces, lo de afuera también tiene que ser positivo. Por ahí partimos, ¿eh? menos 1 menos x tiene que ser mayor o igual que cero. Esto implica que x va a ser menor o igual que menos 1 o menos 1 mayor o igual que x. Como quieras. 2. A partir de esa restricción voy a tratar de redefinir. Esto va a jugar un papel importante, ¿eh? Esto va a jugar un papel importante. Una condición bastante fuerte en la solución del problema. Por ejemplo, digo acá, así, si x menos, x es menor o igual que menos 1, perdón, rápidamente, comento por acá. Si x es menor o igual que menos 1, yo quiero saber cómo es x menos 1. Restale 1, x menos 1 es menor o igual que menos 2. Y si es menor o igual que menos 2, es menor que cero. Por lo tanto, la barra de x menos 1 será pues el opuesto que sería 1 menos x. Eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Pero tratar de redefinir ¿qué significa? Voy a eliminar las barras. Entonces, en la ecuación, tomando en cuenta esa restricción, me va a quedar así. La barra de x menos 1 será pues 1 menos x más la barra de x menos 5 bajo el mismo argumento. Acá, restarle 5, restarle 5, te queda negativo, te queda 5 menos x. Todo esto es igual a menos 1 menos x. A resolver esto en términos algebraicos. Ahí me quedaría, ahí me quedaría, por ejemplo, la raíz cuadrada, ojo, de 6 menos 2x. Esto es igual a menos 1 menos x. Tenemos eso. entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para efectos de encontrar solución, vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Elevo al cuadrado esto y elevamos al cuadrado lo que aparece por acá. desarrollando, nos quedaría, bueno, acá nos queda en el primer miembro de la igualdad 6 menos 2x y desarrollando acá te quedaría, bueno, este x al cuadrado más 2x más 1. Acá nos va a quedar pues precisamente esta ecuación x al cuadrado más 4x 1 menos 6 sería menos 5, ¿no? Menos 5. Una ecuación de segundo grado la cual se puede factorizar. En este caso un aspa simple me bastaría. Esto es x más 5 por x menos 1 igual a 0. Y ahí tenemos las dos posibles soluciones. Entonces acá, ¿cuáles son las posibles soluciones? x igual a menos 5 o x igual a 1. Pero ahí está en trataría la condición fuerte de la que yo te hablaba. Dice que los x tienen que ser menores o iguales que menos 5. Descartado esto. No podría ser eso porque tienen que ser menores o iguales que menos 5. Ya está. Esa es la solución que satisface a esa ecuación. Ahora, ¿quién? ¿Determina el cuadrado de la solución disminuir en 1? Muy bien. Lo que se pide entonces es lo siguiente. Terminamos acá. Dice lo siguiente, ¿no? La solución es menos 5, ¿ya? El cuadrado de la solución disminuido en 1. Menos 5 al cuadrado sería 25 menos 1 24. Esta es la solución al problema. Y la respuesta en este caso la encontramos en la alternativa B. Entonces acá, en esta ecuación, acá hay temas importantes, ¿eh? que rescatar. Primero, en una ecuación de índice par, como es la que tenemos acá y que la acabamos de desarrollar, hay que tener en cuenta las restricciones. Las restricciones, digamos, eso debe ser tu primer paso que tienes que dar. A partir de ahí, te va a ayudar bastante en la solución del problema porque puede redefinir y puede simplificar la ecuación como se ha dado en este caso, ¿no? Pero ten cuidado, cuando eleves al cuadrado o cuando eleves al cuadrado o cuando eleves a cualquier potencia hay que tener cuidado porque corres el riesgo de que aparezcan soluciones extrañas. Pero como ya tú tienes clara la idea de cómo tienen que ser los valores de X dada la restricción que has dado, entonces ahí empiezas a discriminar o descartar en todo caso, ¿no? Por ese motivo es que X no puede ser 1 porque las soluciones tienen que ser menores o iguales que menos 1. Bien, pasemos al problema 6. Con respecto al conjunto de solución de esta ecuación que es una ecuación de grado 5, ¿no es cierto? ¿Se puede afirmar qué? Bueno, hay que analizar acá qué es lo que pasa con las soluciones de esta ecuación que van a ser 5 soluciones dado que es una ecuación de grado 5. Muy bien. Entonces, arreglando esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Para eso, para eso es lo que yo te comentaba en la teoría. Surge la necesidad de factorizar. Por ejemplo, divisores binómicos, 1. Entonces, me quedaría acá o menos 1, ¿no? Me quedaría x más 1 factorizándolo por el método de Ruffini o divisores binómicos, repito, le va a quedar x a la cuarta. Bueno, acá la idea es trabajar con Ruffini. Y recuerda que Ruffini trabaja con coeficientes, ¿no? 1, 1, 2, 2, menos 48 y menos 48. Entonces, trabajando con Ruffini, ¿cuáles son las posibles raíces? Los divisores de menos 48 que es una larga lista, ¿no? ¿Quiénes dividen a 48? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12, y etcétera, etcétera. Entonces, hay que intentar con ellos, ¿no? Por un tema de tiempo, como repito, habiéndose ya explicado ese método, voy a considerar acá ya el hecho de que hemos encontrado esa raíz. Una raíz de menos 1, lo puede verificar ahí. Y me voy a quedar acá en el otro factor, x a la cuarta, más 2x al cuadrado, menos 48, igual a 0. Pero aún se puede factorizar. Recuerda que este segundo factor, este segundo factor de acá, es un factor al cual yo lo puedo trabajar como si fuera un aspa simple. Entonces, es una ecuación bicuadrada, ¿no? Entonces, habíamos hecho énfasis en que las ecuaciones bicuadradas las puedo trabajar como si fueran ecuaciones cuadráticas. Bueno, bajo esa lógica, aspa simple. Y al hacer aspa simple, me va a quedar x al cuadrado, menos 6, por x al cuadrado, más 8, igual a 0. Es más, esto de acá todavía se puede, se puede trabajar, descomponer, ¿no es cierto? Entonces, me va a quedar algo así como x más 1, por x más raíz de 6, por x menos raíz de 6, es una diferencia de cuadrados, por x al cuadrado, más 8, igual a 0. Ya está. Bueno, definitivamente esto, este último factor no se puede descomponer, ¿no? Queda ahí, o sea, arroja soluciones complejas. Entonces, en base a esto, ya podemos de alguna manera determinar cuáles de las proposiciones que nos dan ahí son verdaderas y cuáles son falsas. A ver, ayúdenme por acá. Dice, la primera propuesta, tiene dos, tiene solo dos elementos reales. Bueno, esa es falsa, porque tiene tres, ¿no? Que son menos 1, raíz de 6, y menos raíz de 6. O sea, la primera es descartada. La suma de las inversas de todos los elementos es 1. Bueno, entonces habría que sumar los inversos, ¿no? Y en ese caso, logramos darnos cuenta que, tiene dos no reales. La suma de las inversas de todos los elementos es menos 1. Bueno, entonces estaría, de alguna manera, acabando o liquidando precisamente con la propuesta B. Porque la suma de las inversas no es 1, sino es menos 1. Entonces bastaría hacer los cálculos por acá. ¿Qué más? La suma de todos los módulos de sus elementos es esta expresión. Bueno, vamos a calcular esto. Dos. Una solución es menos 1. Bueno, su módulo es así. La otra solución es menos raíz de 6. Su módulo es así. Valor absoluto de menos raíz de 6. El otro sería módulo de raíz de 6. El módulo de, acá me quería x cuadrado más 8, como repito, lo trajo por acá, te quería x cuadrado más 8 es igual a 0, x al cuadrado es igual a menos 8, x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 8, que es 4 por menos 2. ¿No? Entonces, menos 4 te quería x igual a 2y, o 2 raíz de 2y, o 2 raíz de 2y. ¿Cierto? Ese es básicamente como si trabajáramos como el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de menos 1, 1. El valor absoluto de menos raíz de 6, raíz de 6, con este de acá sería 2 veces raíz de 6. Acá sí, ¿no? El módulo de raíz de 8, ¿cuánto nos quedaría en este caso? Raíz de 8, ¿no? El módulo de raíz de 8, el módulo de i es, en este caso, ojo, es como si tuviera un número complejo, digamos de esta forma, 0 más raíz de 8 por i. Es un número complejo, ¿no es cierto? Donde la parte real es 0. Lo mismo va a pasar para el otro lado. Entonces, el módulo de ese número complejo, ¿cómo se define? Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Te quedaría simplemente raíz de 2, haciendo tus cuentas. Porque 0 al cuadrado es 0, y raíz de 2 al cuadrado es 2. Pero como está afectado de una raíz general, me queda raíz de 2. Entonces, esto va a ser lo mismo. Esto va a ser lo mismo. Me quedaría, en todo caso, 2 raíz cuadrada de 2, ¿no? Bueno, y haciendo las operaciones, bueno, más 1, pues está por acá, esto va a ser igual, haciendo cuentas, a ver, me quedaría 2, factorizo 2, me va a quedar acá, raíz de 6, más raíz de 2, más 1, que está al final, ¿eh? Pero esa transformación, ¿no? Nosotros en su momento, semana 2, me parece que fue, habíamos hablado, por ejemplo, de transformación de radicales dobles a radicales simples. Pero también podemos hacer lo contrario. De radicales simples, lo podemos llevar a radicales dobles, ¿no? Y entonces, siendo así, nos quedaría acá lo siguiente. Esto va a ser igual, a ver, ¿cuánto sería en este caso? 2, acá sería, pues, la suma sería 8, más, en este caso, el doble de la raíz cuadrada del producto, 6 por 2, 12, ¿no? Más 1. Lo podemos escribir así. Lo podríamos escribir de esta manera, ¿no? Bueno, y en este caso, tendríamos acá, pues, 2 raíz de 6, más 2 raíz de 8, ajá, raíz de 2, el módulo de raíz de 8 más i, acá es raíz de 8, raíz de 8, esto de acá, que se quería, error, esto no sería raíz de 6, sino sería raíz de 8. Y entonces, acá tendríamos, pues, lo siguiente, esto no va a ser 2, sino es raíz de 8. Entonces, 6 más 8, entonces, 14. Borremos acá, porque acá viene la suma, 6 más 8, 14, y acá viene el producto, 6 por 8, 48, ¿no? La transformación de radicales dobles a radicales simples, ¿no? Podríamos ir de radical doble a un radical simple, pero en este caso estoy yendo al proceso recíproco, de radicales simples lo estoy llevando a radicales dobles. Y acá sí podemos notar que hay una alternativa, porque dice que la suma de los módulos de las soluciones, en este caso, es 1 más el doble de este radical doble, que lo encontramos en la alternativa C. No tiene un elemento entero, ese es falso, porque sí tiene un elemento entero, que es menos 1. No tiene elemento real, ese es falso, porque tiene 3 elementos reales. En realidad son soluciones, ¿no? respecto al conjunto de solución podemos encontrar, está hablando del conjunto de solución. Ya hemos visto que acá, nuestro conjunto de solución de la ecuación que está dada por acá, va a tener los siguientes elementos. Va a ser menos 1, una solución, va a ser menos raíz de 6, raíz de 6, y luego también tendríamos la otra solución, va a ser raíz de 8i, y por último, menos raíz de 8 por i. Entonces la clave la encontramos en la alternativa C. Pasemos al problema número 7, que dice, la edad de junior en años está dada por el valor de m en la ecuación b cuadrada. Ah, si es b cuadrada, ya, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? En la que las soluciones se encuentran formando una profesión aritmética. Muy bien, entonces, como es una ecuación b cuadrada, la teoría dice que las soluciones vienen así, alfa menos alfa, beta menos beta. Entonces, las soluciones son, como es una ecuación b cuadrada, vamos a ajustarnos a la teoría, menos 3r, menos r, r y 3r. Están en profesión aritmética y están cumpliendo la condición que dice la teoría, ¿no? Que si está alfa, tiene que estar menos alfa y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tendríamos acá lo siguiente. En base a lo que hemos visto en la teoría, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, que tomo dos soluciones distintas, puedo tener r con 3r. Entonces, 1.1, basado en la teoría, 3r elevado al cuadrado más r elevado al cuadrado, lo que yo le llamé alfa y beta, alfa cuadrado más beta cuadrado. Va a ser menos el segundo coeficiente entre el primero, que te quería el 3, que multiplica a m más 4. Menos el segundo coeficiente entre el primero. De ahí obtenemos 9 más 1, 10. r cuadrado va a ser igual a 3 veces m más 4. 1.2. También hemos dicho que el producto de las cuatro soluciones, en este caso, me quería 3r al cuadrado por r cuadrado. Ahí estoy multiplicando las cuatro soluciones. Bueno, los signos se van, menos signos se van. Y esto va a ser igual al último coeficiente m más 1 al cuadrado entre el primero. Entonces acá, haciendo cuentas, nos querían 9r a la cuarta. 9r a la cuarta es igual a m más 1 al cuadrado. Bueno, juntando estas dos relaciones que hemos obtenido por acá, ojo, por ejemplo, de la primera puedes pegar r cuadrado y lo elevó al cuadrado. ¿No es cierto? Despejando r cuadrado te quedaría acá algo así. Despejando r cuadrado sería el triple de m más 4 sobre 10 elevado al cuadrado. Ese es r a la cuarta. Va a ser igual a r a la cuarta en el segundo miembro de igualdad. ¿Qué te quedaría? m más 1 elevado al cuadrado sobre 9. Estoy igualando r a la cuarta. En ambos miembros de igualdad lo que hemos escrito ahí representa r a la cuarta del primero y de la segunda ecuación. Bueno, hay que resolver esto, ¿no? Hay que elevar al cuadrado, multiplicar en aspa. Resolviendo las ecuaciones nos va a quedar acá dos valores. Que m es igual a 26 o que m es igual a menos 46 sobre 19. esos son los dos valores para m. ¿De dónde salieron eso? Resolvemos acá, ¿no? Elevamos al cuadrado, estos binomios, multiplicamos en aspa y resolvemos. Entonces, ¿qué dice el problema? La edad de junior en años está dada por el valor de m. Ah, bueno, si estamos hablando de la edad no puede ser negativa, definitivamente, ¿no? Eso también sería otro argumento sólido para poder determinar que este valor no lo debo considerar. Pues, esta es la edad. Y no puedo decir que, bueno, una persona tiene menos 50 años o menos 30 años, ¿no? Menos a un fraccionario. Entonces, tomamos el valor de m, en este caso, 26, que estaría representando la edad de junior. Dos. Esta es la edad actual de junior. ¿cuánto es? 26 años. Ahora, ¿qué nos piden? Hay la edad que junior tendrá dentro de 4 años. Bueno, fácil, si actualmente tiene 26, dentro de 4 tendrá, pues, 30 años y eso lo encontramos en la alternativa B. Comento por acá. Dentro de 4 años tendrá 30 años. Ya tenemos entonces la respuesta al problema número 7. Y entramos al último problema de esta sesión, ¿eh? Nos dice, el producto de las soluciones no reales de la ecuación binómica, binómica, en la variable X, binómica o binomial, también se le ayudaría a llamar así, el producto de las soluciones no reales representa la edad actual de Carla. Pregunta, ¿cuál será la edad de Carla en N más 5 años? Bueno, el valor de N, ese es el objetivo acá en el problema, hallar el valor de N. Pero, ¿cómo vamos a hallar el valor de N? Tomando en cuenta el dato, este dato es relevante, vamos a hallarlo acá, ecuación binómica. Para que sea una ecuación binómica, ya sabemos cuál es la forma que debe tener. Entonces, por ahí comento, toda ecuación binómica voy a escribir por acá, es AX a la N más B igual a 0. Solo debe aparecer el término de mayor grado, en este caso, el de grado 3. Sinónimo de que esto lo debo eliminar, esto se va y esto también se va, para que sea binómica. Entonces, paso 1, se debe cumplir. Para que sea binómica, se debe cumplir esto, que N cuadrado más N menos 6 tiene que ser igual a 0 y 3 menos 2N menos N cuadrado también tiene que ser 0. O sea, hay que resolver ambas ecuaciones y tomar el valor de N que satisfaga a ambas ecuaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, acá me sale, supongamos que me sale 3 y menos 1 o 3 y menos 2, acá me sale 3 y 1. Entonces, debo tomar el valor de N que esté en ambas soluciones, ¿no? Entonces, resolviendo ambas ecuaciones, se obtiene que, por ejemplo, acá hay un aspa simple, acá también un aspa simple, ¿no es cierto? El único valor que cumple, el único valor de N que cumple con ambas ecuaciones es 3. Observa, 3 al cuadrado 9 más 3, 3 al cuadrado 9, a ver, este es N al cuadrado más N menos 6, menos 3. Entonces, sería menos 3, a ver, porque si fuera 3, 3 al cuadrado 9, más 3 es 12, 12 menos 6, 6 y no cumple, ¿no? Veamos, si fuera menos 3, menos 3 al cuadrado, sería 9, menos 3 sería 6, menos 6 es 0, bueno, cumplió, acá, a ver, si te queda N vale más 3, acá sería menos 9, acá sería menos 2 por menos 3, sería 6 más 3, 9, menos, sí, el valor que cumple ambas ecuaciones es menos 3. Ya, muy bien, entonces, la ecuación, ¿cómo sería? Dado que ya se ha encontrado el valor de N que haga que esa ecuación sea binómica, la ecuación sería así, X al cubo, esto se va, esto se va, N al cubo sería menos 3, ya hemos encontrado el valor de N elevado al cubo es igual a 0. Es decir, me va a quedar una ecuación de este tipo, X al cubo menos 3 al cubo, ¿no? Que es 27. Así lo puedo ver, menos 27, pero 27 lo escribo como menos 3 al cubo, y esto está representando una diferencia de cubos que tiene su formulita, en su momento lo hemos visto cuando trabajamos productos notables, esto es X menos 3 por X al cuadrado más 3X más 9 igual a 0. Bueno, resulta que esta ecuación de segundo grado es tal que su discriminante, a ver, si calculamos el discriminante sería B al cuadrado menos 4AC, recuerda que el discriminante se define así, ¿no? B al cuadrado, que en este caso es 3, 3 al cuadrado menos 4, A que vale 1, por C que vale 9, ese discriminante es menor que 0. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Ah, bueno, en una ecuación cuadrática, cuando su discriminante es menor que 0, se sabe que las soluciones son complejas y además conjugadas. Entonces, acá tenemos una solución que es 3, real, y las otras dos son complejas y conjugadas. Pero vamos a ver lo que es el problema, dice, el producto de las soluciones no reales, ah, se está refiriendo a las soluciones que está acá, este factor me está originando soluciones no reales, que son complejas, como quiera llamarla, esas son las que te interesan, porque el producto de las soluciones no reales de la ecuación binómica representa la edad. Entonces, 2. Paso 3, edad de Carla. Viene dada por el producto de las soluciones no reales. En este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Veamos acá. Si podemos calcular, no es necesario, me parece, porque si nosotros tenemos acá, de esta ecuación tenemos tres soluciones, x1, x2, x3. ¿No es cierto? El producto va a ser igual a, como son tres soluciones, sería menos 1 elevado al grado de la ecuación que es 3. El último término sería menos 27, ¿no es cierto? Este es menos 27. Entre el coeficiente principal que es 1. bueno, pero x1 es 3, la primera solución es 3, entonces acá te queda menos 1, al cubo sería menos 1, con este menos es más, y te queda x2 por x3 es igual a 27 sobre 3, porque la primera solución se la conozco, que es 3, 9. entonces la edad de Carla es en este caso la segunda solución multiplicada con la tercera, que en este caso es 9, es la edad actual de Carla, ¿no? ¿Cuál será la edad de Carla dentro de n más 5 años? Bueno, si la edad actual de Carla es 9, n más 5, ¿cuánto sería? n vale menos 3, menos 3 más 5 sería 2, dentro de 2 años, entonces culmino por acá, dentro de 2 años, ¿por qué digo 2 años? porque me dicen n más 5, pero n vale menos 3, menos 3 más 5 es 2, dentro de 2 años será o tendrá 11 años, y esta respuesta la encontramos en la alternativa E. Llegó la hora de despedirnos, no sin antes hacer hincapié que ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, no duden en hacer llegar pronto sus preguntas para poder responder de manera inmediata. Nos vemos, hasta pronto.